Te juro que me haces falta Como ese aire que hoy no respiro Sentirme como antes yo contigo nunca más podré sentir Me siento ya sin esperanza Como un náufrago echado al olvido Y en medio de esa soledad que mata Te quiero decir Embriagarme de ti quisiera Que tu alcohol corra por mis venas Soy dependiente de tu vicio Un adicto ya sin juicio que no tiene solución No me importa que esto me hiera Si es amarga será mi condena Prefiero este sacrificio que caer en precipicio si no estás Ha pasado mucho tiempo Desde aquel momento en que nos dijimos adiós Las caricias y los besos en mi mente están impresos con tu olor Hoy yo quisiera besarte Toma tu recuerdo y desvanece aquí en mis manos Quisiera decirte que te amo Quieres más que esta adicción Embriagarme de ti quisiera Que tu alcohol corra por mis venas Soy dependiente de tu vicio Un adicto ya sin juicio que no tiene solución No me importa que esto me hiera Si es amarga será mi condena Prefiero este sacrificio que caer en precipicio si no estás Y es que sin ti Yo muero sin ti Te has suelto mi droga Mi alma se ahoga si no estás aquí Nena siento que paso en las horas Tu recuerdo va y me devora Siento, siento que te quiero ahora Eres mi condimento, mi cielo y mi aurora Mi historia no se como termina este final Es como una novela de nunca parar Yo sufro y siento que algo me come por dentro Y no debo atarte mi sentimiento Y llora, llora Mi corazón ni lo para por tu ausencia Y llora, llora Porque no tengo a mi lado tu presencia Y llora, llora Me pregunto que es la mía, como es que existo Y llora, llora A tu figura soy adicto Embriagarme de ti quisiera Que tu alcohol corra por mis venas Soy dependiente de tu vicio Un adicto ya sin juicio Que no tiene solución No me importa que esto me hiera Si es amarga será mi condena Prefiero este sacrificio Que caer en precipicio si no estás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!